Y aquí abrimos otro. Ah, este es el camino central. Vale, abrimos izquierda y centro, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Y el otro? ¿El de la derecha del todo? ¿Qué abrimos? ¿Solo el lado derecho? Por aquí va a haber un combate, ¿qué os apostáis? ¿3, 2, 1, combate? No. Aguas limonosas. Esta es la... Ah, vale, aquí ya no hacemos nada. Tenemos que ir por el centro o por la derecha esta vez. 12 horitas, ¿eh? 12 horitas. Este juego para la época era larguísimo. Y si lo querías también, pues rejugar, imagínate. A ver, que no me quejo, pero... 12 horas son 12 horas. Si lo partas por la mitad en 30 minutos, pues ya tienes 24 episodios. Creo que el... No, corre, fuck. Ah, quería ir por el otro lado. No da tiempo, no da tiempo. No sé si podemos subir, ¿eh? Justito, justito, justito. Ah, Dios. Ha estado muy justo. Creo... Que esta serie, los episodios... Vale, aquí tenemos otras puertas. Van a rondar entre 30 y 45 episodios. Por ejemplo, igual terminamos antes de 30, pues... Estupendo. Eso ya lo hemos tocado. Por aquí hay algo, ¿eh? Un combate o algo. Un combate o algo. Wow. ¿Utilizamos el modo perfecto? Creo que lo voy a utilizar. Nos lo quitamos de encima y este parece bastante jodido. ¿Habrá qué, eh? ¿Habrá qué? El mejor modo perfecto. De todos, mejor. Idrial y el modelorien. De acero élfico, segunda edad. Creo que hemos conseguido bastante equipo. Para ti no. Para ti no. Para ti una hebilla. Un momento. 23 y 49. Claro, pero es que baja mucho la fuerza. La fuerza, velocidad y estresa. No, no. Vamos a dejarlo tal cual. Además tiene mucha menos armadura. Y Yelmo. De 42 a 55. 61 de constitución. Velocidad 1. Y destreza 1. Es 1 de cada, ¿eh? Tampoco es que sea una locura, pero claro. Luego la armadura en sí. Ah, claro. Es que estamos cambiando de set, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Del dorado al plateado. Bueno. Verezor, escudo de guardia real. Rogirim. Rogirim. De 21 a 23. Bueno. No es una gran mejora, pero me vale. A ver si con eso no falla tanto. A ver qué tal os sienta el chapuzón, locos. Míralo. No para de fallar. Es que me da mucho asco en el fondo, fuera coñas. Me da muchísimo asco. Míralo. 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 Vamos a seguir por el lado derecho Puede ser que al igual que en el izquierdo En este lado derecho, en la segunda parada También tengamos una fuente para guardar No lo tengo del todo claro Por aquí comunicamos, corre No, no se puede Tiene que ser sí o sí por el centro, creo A esa de hierro, de Morgul Tenía que tocar Tenía que tocar, pero tienes pinta de jodido Está muy jodido Tenemos que dormir a uno No, es más, vamos a dormir a dos A este y al otro Tiro paralizador Quiero ver cuál es la diferencia exacta Lo malo es que me gustaría ahora utilizar el potro Pero claro, si lo utilizamos A los otros de la izquierda los vamos a despertar Con lo cual, pues, no podemos Tenemos que matar al líder Se han copiado, eh Bueno, no les ha funcionado muy bien Y a ti por listo te duermo también A los tres dormiditos Como buenos hermanos bárbaros No me jodas A ver, te lo mereces, por huevón No falles El chungo fuera Dará tiempo Ataque salvaje Ahí están Ahí están Ahí se han levantado Te echas sueño, sueño, sueño Tú estás full Pues a ti Vamos a utilizarlo Aunque nos quedamos No pasa nada No pasa nada Rezo Que ahí arriba hay un punto de guardado Y si no, pues, bueno Tocará usar consumibles No pasa nada Yo creo que el ataque doble falla menos, eh No sé No sé, es como que Me da la impresión Nos curamos Nos curamos Contigo No tenemos nada A puntito de cargar el modo perfecto también Ah, no, es verdad No me acordaba No hace falta guardar Yo diría que No nos hemos dejado nada, pero Tampoco estoy del todo seguro, eh Combate Entonces aquí no hemos estado Creo que no, eh No Corte De Brunas No sé muy bien lo que significa eso Pero Tiene pinta chungo A chungo Perezor Que cuando quiere da unas hostias Que vamos Que te vuelve loco Doscientos cincuenta Un potramen Para los dos Nah Nah No vale la pena Nah Nah Por listos Nos dormimos a los dos Primerito Al sobre Y el segundo Al sobre también A mimir cabrones Liderazgo Da un ataque extra, ¿no? Pero esto sí Esto me interesa De momento Bueno, sí, podemos ir haciendoles daño poco a poco, ¿eh? Flecha sueño, flecha sueño A este lo matamos Si no lo matamos Se queda nada, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 9000 vamos subiendo de 7500 a 9000 colegante de restauración Galadrim nuestra siguiente parada es un peligroso sendero a través de las montañas su paso será lento llevarán a sus mujeres y a sus niños con ellos que cabrón mi siervo me ha fallado no ha podido recuperar un objeto de gran valor para mí que los huargos decidan su suerte ¿quién? serpiente tú podrás vengarte con él y mi venganza caerá sobre el mundo de los hombres serpiente grima un paro de espíritu medicina élfica lo tenemos aquí a la izquierda vale vamos a equipar lo que tiene hidreal porque suena no sé suena potente hostia pues no lo parece 711 baja 2 de fuerza sube 4 de especial baja 2 de constitución sube 2 de velocidad y sube 2 de destreza venga va pero porque tiene más armadura o sea no por otra cosa esto es lo último ¿no? ah no queda 1 creo que es por aquí ¿por dónde vamos a continuar? hay algo por esta zona no deja ni pasar combate 3 2 1 no no por buen grebas de rojirim esto es esto es un lío que te cagas tanta puerta tanto laberinto ah fuck ahora tenemos que dar la vuelta pues mira ya que vamos a dar la vuelta vamos a hacer una cosa vamos a bajar y vamos a ir a guardar porque huele un poquito a zona final a zona de boss la cuestión la pregunta del millón ¿me dará tiempo a volver? no si te quedas ahí pillado no vamos vamos justito muy justito que no me importa hacer un combate pero es por por no echar aquí más más rato ¿sabéis? combate 5 minutos la pregunta es ¿por este lado? ¿este es el lado que comunica con la parte de arriba? sí porque en el centro hay una cabaña y no hay más puertas y en el lado izquierdo diría que hay más de lo mismo justito también sí ¿esto qué es? esto ah creo que por aquí vamos a salir es el final bueno no sé si si estoy listo para esto pero vamos a ver qué tal mira si yo me he dejado algo por ahí lo siento en el alma pero bueno a unas malas volvemos apresúrate a la gran sala de lo más alto del pueblo del río nevado para llegar allí tienes que encontrar palancas para abrir las puertas la familia de morwen la familia de morwen ha huido de su pueblo y se desconoce su paradero ayuda a morwen a encontrarlo pues como no estén aquí arriba creo que luego ya termina esto grima ha tomado el pueblo del río nevado llega a la gran sala y libera el pueblo maldito grima y ya está porque no hay más 62% creo que está todo aquí o sea ah mira encima te ponen aquí un punto 22.280 puntos de experiencia para el egos dios creo que una vez terminemos esto no hay más ya termina esta zona o sea si nos ha dado tiempo a terminarlo pues mira por ejemplo aquí no nos vamos a complicar no sé si tengo el modo perfecto creo que falta poquito pero a ver volvemos a estar atrapados pero ahora la serpiente está con nosotros dime grima ¿por qué nos has traicionado? ¿por dinero? ¿poder? ¿por obediencia a Saruman? Saruman el blanco ha sido siempre nuestro amigo y aliado su voz doblega la voluntad la utilizó para poder entrar si él obedece mis órdenes intentó meterse en la mente de Berezer también nos quitó todo el PA ¿qué dices? ¿the fuck? es que no podemos ni el modo perfecto hostia puntos de acción puntos de acción no quiero algo que solo dé puntos de acción al grupo devuelve muchos PAs pues a ti por favor aroma a carne creo que son los primeros Uruk con lanza que vemos soy yo a ver qué tal no han muerto bueno están están ahí ahí un potro de agua aún están ahí a ver si Grima con otro potro más de agua deja de dar tanta Grima chistaco pero qué pesado con Berezor es muy pesado loco a 400 ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo que 400 de daño solo? tienen que tener la defensa que te cagas por las nubes por el aroma carne no creo ¿no? vale esta está nada y esta está nada también lengua negra eso aplica veneno o algo o sea desangrado veneno no creo cuerda sombra ah no te deja utilizar nada ah nada de poder espiritual ok vale pues no no pasa nada tengo un buen corte para ti daño crítico estamos va a ser justito y tanto que va a ser justito va a ser muy justito ah y más si me fallas y más si me fallas reduce eficacia no creo que lo paralicemos adormece te queda nada pero es que no me la voy a jugar ni de coña ah no podemos fuck quería revivirlo en este segundo turno a perezor pero liada muy grande cuánto te queda estás estás a un pixel loco es el pixel conoces el pixel pues tú estás en el pixel no me jodas no me jodas no falles que no le toque a él el ataque revive 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 un grupo hostia pero solo tenemos tres no 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 ni de coña roba duplica está en el otro lado no sé muy bien cómo está ordenado esto a veces me hace el lío dos años más tarde ahora no este mismo sin peas pero bueno no me falles tío a pasar por el campo huevón lo que casi nos revienta eh a tomar por saco tío este que va de listo verezor eleghost verezor espada larga corte roja en eleghost al partaz de cota de maya dunedain me gusta la policía de este lugar decae por momentos la serpiente vive huye arrastrándose aquí ya no tiene poder lo mismo ocurre en río nevado lo que sobrevive es gracias a ti estoy en deuda contigo no podemos quedarnos aquí tenemos que llegar al camino principal misión terminada aún queda un poco el destino de tu grupo está en la fortaleza la gran prueba venidera el abismo de helm ya estás cerca del abismo de helm antiguo refugio de rohan a partir de aquí no hay rendición posible Saruman ha enviado a sus 10.000 urujai para truncar el fuego 10.000 las defensas no deben ceder por eso te he llamado guerrero de cóndor esta es tu primera prueba para la gran guerra esta zona va a ser jodida pero la dama a la que salvaste la vida también se decidirá aquí y en el interior de esta fortaleza tu amigo el enano afrontará su destino su amigo el montaraz ha deseado durante años alcanzar esta fortaleza dentro hallarás más de lo que puedas imaginar eso espero porque lo vamos a pasar fatal o sea de todo el juego recuerdo esa parte como la peor donde más tiempo pasé porque me era muy 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 jodido continuar tuve que farmear muchísimo espero yo que sé que no tengamos que hacerlo tanto vale y con esto abrimos la puerta de salida y en teoría por aquí terminaríamos roja no queda mucho simplemente es la salida ya te presentan la zona del abismo de helm que es una zona muy pequeña pero es una zona muy jondida porque hay combates tras combates tras combates tras combates de defensa y al amanecer del quinto día con un poquito de suerte pues viviremos pero bueno eso habrá que verlo vamos a recoger estos cofres vamos a ver que equipo nos han dado igual como esto es para el otro miembro que va con nosotros pero que de momento no podemos utilizarlo por algún motivo al partaz 22 a 61 chaval bueno no no es una locura no te creas tú que pero bueno equipo nuevo espada tenemos cimitarra y esto es 58 58 5 por nivel 49 5 por nivel y esto que nos da lo único que nos baja la constitución 3 pero el resto es todo positivo para adentro adentro porque es más daño a ver si no fallas tanto huevón ella bueno ella tiene muchas cosas adentro se lo va a ir equipando por si en algún momento resulta que lo utilizamos pero ya sabéis lo que tengo dicho lo malo que es pues bueno ir subiendo y escalando otro personaje completamente desde cero es una maldita locura pues locos y locas vamos a dejar por aquí este episodio creo que sería el 20 más o menos esta zona creo que no queda mucho por exprimir bueno sí el modo malvado no me olvido de eso pero creo que esta vez vamos a esperar al modo malvado y lo juntaremos con el modo malvado del abismo de helm y así hacemos dos del tirón por no cortarnos el rollo ya que ahora vamos a ir a esa zona y la vamos a ver y la vamos a descubrir y tampoco es que tenga tanto contenido porque exploras un poquito haces alguna que otra historia por esa zona abres unos cuantos baúles y empieza y empieza de golpe o sea tampoco hay mucho que explorar o sea tiene algún que otro pasadizo y alguna que otra zona así más o menos un poco apartada que se te puede olvidar algún que otro cofre alguna historia pero no es muy grande o sea que será explorar 5 o 10 minutos del siguiente episodio y luego ya meternos de lleno en materia pues locos y locas poquito más nos queda el abismo de helm y otras tres zonas más y nos pasaremos este magnífico juego pero eso ya será en futuros episodios porque como digo este termina por aquí muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente locos y locas adiós y nos vemos en el siguiente y nos vemos